Hola, 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 soy Celiciel Ay, yo no me cambié, yo me tendría que cambiar también En cámara lenta Con la gente comandan hoy siete disfraces Como podrán ver, es tu vestido de aladino Ojo, de aladina en realidad Mirá, sacale la... Me lo prestó Wari, chicos, yo no traje disfraz Y él me dijo, para, para, dame un segundo uno Bastante bien Vamos a hacer un desafío Hoy en el boliche Gracias o con Twenty ¿Por qué? Porque vamos a estar conectados Va, en realidad es encontrar Alguien que esté conectado a nosotros O que esté igual a nosotros O encontrar a nuestra pareja, por ejemplo Yo que soy aladín, tendría que encontrar a mi jazmín O a alguien vestido de aladín como yo Hola, soy Celiciel El príncipe azul Hola, soy Lola y soy Celiciel de Policía Soy un vampiro Me lo improvisé recién, me pinté recién Yo todo así, me voy a las apuradas Porque siempre... Y un par de cuellos hay que... Porque si no, no sobrevivo, ¿entendés? Bueno, yo soy una pirata ¿Qué más? Miren, nosotros somos Ratatouille y el cocinero ¿Cómo se llama el cocinero? El peri rojo Ay Remi No, Remi, la rata Luisi ¿Cómo se llama el cocinero de Ratatouille? Eh... Ningüini 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 Soy la rata O sea, lo interpreto Es como que ella es un osito y tipo yo Yo soy un osito cariñosito, me parece que se confundió Pero no importa, o sea, nos metemos en el papel Me tengo que subir arriba de su cabeza Ay, sonó rima Yo soy Spiderman Y... Soy flaca Pero bueno, mirá, la virileta Ojo Bueno, muchachos A nuestro parecido, un igual O a alguien que se ha parecido a nosotros Espero que no sea nadie Lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos Entonces, escúchame Me acabo de hacer ganar Te voy a decir lo mismo que antes Gané un palo Vamos, mi tibito Mite, mite, que yo te enseñe el tobra Me pasé el CB1 después Me diste el respeto Pasé el número más ahí Y arreglamos como... Escúchame A nadie los dos Lo único que vos te des Lo que quieras Te des un minuto para decirles lo que quieras a la cámara Eh... Bueno, qué... Me decís algo que valga la pena, eh Bueno, bueno, lo que no es Que venga, disfrutad ahora Porque este marillo es ché Qué p*** yo ya está al p*** Se nos pasan todo esto Ah, mira, este viaje No solamente esta vida luego Así que pónganse en el p*** Bueno, Julio me pregunté Cuántos brazos te tocan Este... No sé Gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos Un saludo Cantocoma, papá Bueno, vamos a buscar acá A ver si hay un vampiro Alguien vestido disfrazado como fue Así que vamos a ver yo ¿Cómo andan chicas? ¿Todo bien? Hola Ya vengo, ya vengo Ya vengo, ya vengo Todo bien Tranquilo, perrito Un vampiro Un pedazo de... Acá hay un vampiro Eh, amigo, vení, 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 vení ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo te llamás? Bencito Gané un challenge Por el contrato Y este tipo de vampiro ¿Tienes ahí, hermano? ¿Tienes qué? ¿Tú? Es el lujo, you know ¿Qué onda, amigo? Es el lujo, muy bien Vení ¿Qué onda gané? Vení Ah Pregueblo Eh, 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 eh ¡Nos vamos, bueno! Siento a buscar a un egresado que está igual a éxito que yo Así que nada, vamos a ir a cerrarlo ¡Saltos acá! ¡Ay, permiso! Vamos a buscar un egresado que está igual a éxito que yo ¡Ay, no puedo! ¡Permiso! Bueno, ¡Au! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Te da una pregunta? ¿Te molesta que grabemos con un segundo? ¿Qué? ¡Hola! ¡Ah, de vuelta! ¿Quién está vestido que yo realmente así que nada, gente? Miren, por favor ¿Estamos iguales? Sí ¿Estamos iguales? Sí Estamos literalmente iguales Esto es una locura ¿No? ¿Soy Linguini? ¿Soy Linguini? ¡Yo también soy Linguini! ¡No, increíble! ¡Qué genio! ¡Gracias! ¡Feliciente! ¡Y Spiderman! Bueno Tengo que buscar otro Spiderman, así que acompáñenme Vamos a grabar el culito que está en un ratito ¿Dónde hay un Spiderman? ¿Ves algún Spiderman? ¡Ey! 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 ¡Hay un Spiderman! ¡Ey! ¡Hay mí es un Spiderman! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo es mi nombre? ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía es un Spiderman! ¡Encontré mi gemela! ¿Qué? ¡Vamos, sí! ¡Mía! 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 Gracias por ver el video.